¡Hola temáticos! Espero se encuentre muy pero muy pero muy bien, pónganse cómodos y disfrútenlo. Antes de ir con el tema, les envío un saludo muy especial a Erika C y a AntroxDMC por siempre dejar sus comentarios. Si tú también quieres un saludo, empieza a estar más activo en los comentarios y comparte los videos con tus amigos. Para muchos de nosotros, nuestras mascotas representan más que simples animales de compañía y en muchos casos son nuestra única compañía. Por lo que buscamos brindarles lo mejor para que ellos también se sientan bien. Y esto es algo que algunas compañías como las que veremos hoy han sabido aprovechar al preguntarse ¿Por qué las mascotas no pueden tener casas tan fabulosas como las de sus dueños? Por eso hoy te presento 5 mansiones para mascotas que no creerás que son reales. Esto es Top Más. Mansiones para perros. El mejor amigo del hombre solo merece lo mejor. Y la compañía británica Ecate Verona sí que hace honor a esa filosofía al crear la primera constructora de mansiones de lujos para perros. La compañía diseña y construye las mansiones que son hechas a la medida de cada mascota. Incluyen materiales de calidad excepcional y múltiples lujos como pisos de madera noble de haya o roble. Esculturas talladas en mármol, paredes resistentes al agua y a la humedad. Al igual que cuentan con terrazas y refugios resistentes a los arañazos. Las mansiones además están equipadas con tecnología inteligente que aclimanta las casas a las necesidades de diferentes razas de perros. Desde la calefacción, aire acondicionado. Sin contar que también están equipadas con dispensadores automáticos de alimentos y agua. En fin, cada mansión tarda un promedio de 2 a 4 meses en completarse. Y los precios rondan desde los 40.000 hasta los 200.000 dólares. Apartamento para aves La compañía japonesa Nendo es la creadora de esta genial idea de combinar una casa del árbol con un espacio con capacidad para más de 78 aves. Este original y delicado apartamento de pájaros está instalado en un bosque de la ciudad de Komoro en Japón. Está diseñado como una tradicional casa del árbol de tamaño real con un sobrio y moderno diseño minimalista. Cuenta con una escalera para acceder a la casita que cuelga delicadamente de los árboles. La genialidad de este proyecto radica en la original división en dos partes de la casa. Una de ellas está destinada para las aves con 78 pequeños nidos. Y la otra funciona como un observatorio de aves para los visitantes. La pared que divide ambos espacios está dotada de múltiples agujeros a la altura de cada uno de los nidos que se encuentran del otro lado de la casa. De este modo los visitantes pueden estar en estrecho contacto con la naturaleza al observar de cerca los diferentes pájaros sin ser vistos por estos. Casa modular Katiza Los gatos son otras de las mascotas más populares en todo el mundo. Pero si algo caracteriza a nuestros peludos amigos es su capacidad de dormir. Y es que un gato puede dormir entre 12 y 16 horas al día. Por lo que un lugar donde puedan descansar es ideal para ellos. Y es por eso que la compañía Katiza ha llegado al siguiente nivel esta premisa al crear un refugio elevado para gatos. Estos refugios poseen sofisticados y modernos diseños modulares para nuestros queridos dormilones. Las casas están fabricadas con materiales naturales de primera categoría resistentes a la humedad, malos olores y arañazos. Cuentan con paredes y pisos de madera de cedro españoles y cojines de lana de oveja de alta calidad. El diseño modular de cada casa y los accesorios como lonas, hamacas y pasarelas permiten al afortunado felino que la posea poder jugar y trepar hacia lo más alto de la casa o echarse una buena siesta dentro de uno de los múltiples espacios y habitaciones con los que cuenta. Cada casa cuenta además con un precio básico de $600 hasta $5,000 dólares. Casa de pájaros de George Lucas Las casas de pájaros son una antigua tradición que pueden ir desde lo simple a lo divino, desde pequeñas cajas de madera y nido hasta mansiones más extravagantes como las que el carpintero estadounidense Thomas Bourke construye. Tom, un antiguo fabricante de muebles, entró en la construcción de casas para pájaros cuando un amigo le pidió que construyera una. A partir de allí, debido a su increíble habilidad con la madera y sus extravagantes diseños, Tom se hizo famoso entre los amantes de las aves. Y es que el boca a boca progresó tanto que llegó a los oídos del cineasta estadounidense y creador de la saga de Star Wars, George Lucas, quien le encargó a Tom una réplica exacta de más de $10,000 dólares de su rancho Skywalker en California. La casa de más de 2 metros de alto y 3 metros de ancho está fabricada con madera contrachapada. La mayor parte de sus materiales son reciclados o provenientes de fuentes sustentables. Cuenta con múltiples espacios interiores, sistema de ventilación, iluminación, alimentación e hidratación y es el hogar de decenas de especies de aves del norte de California. Felinos de árabes millonarios Si algo caracteriza a los millonarios de Medio Oriente es su ostentosidad y gusto por cosas caras y un tanto extravagantes que van desde un Lamborghini bañado en oro hasta felinos salvajes como mascotas. Y es que son estas mascotas quienes tienen a su disposición las más lujosas mansiones para disfrutar libres y sin cadena junto a sus faustosos dueños. Pero si de lujo se habla, estos animales pueden viajar en autos Rolls Royce, son transportados en bolsos Louis Vuitton, paseados con collares de cristales de Swarovski y tener sus propios empleados encargados de atender todas sus necesidades, entre otras comodidades. Responde en los comentarios y te daré un corazón. ¿Tienes alguna mascota? ¡Suscríbete al canal!